¡Obsérvalo! ¡Miren! ¡Obsérvate! Como dice Luzma, muy ad hoc a la intención de hoy. Pues sí. Ojalá. Y ¿saben qué? Ustedes tienen que observar esta tendencia y aprovechar que es lunes y que empiecen una semana increíble. ¿Cómo están? Pues muy feliz lunes, muy feliz semana. Recuerden que por más problemas que tengan, hay que observarnos y siempre sale el sol. Y bueno, fue un fin de semana muy movido en la moda porque vimos los desfiles, las presentaciones de hombres, las colecciones que se presentaron en Milan Fashion Week, en la capital de la moda, pero ya 2017, 2018, o sea que está empezando el año y la moda no espera a nadie. Pero también vimos uno que destacó muchísimo que fue el de Dolce Gabbana, Stefano Gabbana y Domenico Dolce, en el cual nos dio muchísimo orgullo ver al mexicano, a la estrella digital Juanpa Zurita modelando, porque realmente ya es una estrella global y lo hace de maravilla. También el desfile de Moschino, el desfile de Jeremy Scott, en el cual mezclaron mujeres porque aprovechan toda esta sinergia y prensa para empezar a presentar las colecciones de otoño 2017 de mujeres. Así es que bueno, mucha moda y también muchas tendencias, por lo cual Paulina el día de hoy viene, pero con zapato y calcetín puesto. Así es, hoy venimos con la última tendencia y pues miren, a ver, les voy a enseñar, a ver qué opinan. Van a decir que qué loca. Bueno, no es porque hacía mucho frío en la mañana, aunque sí hacía, pero la verdad es que la tendencia ahorita son los zapatos de tacón con calcetines y como que es una de las reglas que siempre decíamos no, no, o sea, súper tache, es imposible, no puedes usar esto, pero hoy quiero decirles que se atrevan a hacerlo porque está en todas las pasarelas, toda la gente de moda que conoce está usándolo y me parece algo divertido ver, podemos ver esta primera toma, esta primera imagen, donde son unos zapatos de tacón muy elegantes, no nada más es para estar divertidas, sino también para salir en la noche, para estar arregladas, pero sí la clave es atreverse. Otra cosa muy importante es que es una... Bueno, para mí es una moda muy sencilla, ¿a quién no se va a atrever? Nada más abres el cajón de los calcetines y te los aplicas, pero tengan mucho cuidado que los calcetines no tengan bolitas. No, eso es exactamente lo que quiero decir, es una línea muy delgada, ¿no?, entre para hacerlo muy, muy bien o hacerlo de plano fatal. Yo creo que lo principal es no pueden usar los calcetines que ya tienen, tienen que salir a comprar unos, están ahorita en todas las tiendas de fast fashion, son muy baratos, cuestan 30, 40, 50 pesos, y tienen que ser calcetines que tengan algo diferente, algo de decoración. Por ejemplo, estos son como brillosos, estos podemos ver que están con unos zapatos rojos de terciopelo, y hay otros que me encantan, que son como transparentes, que tienen circulitos o que tienen rayitas, pero no se vayan, por favor, se los pido, no se vayan a poner los calcetines con los que hacen deportes. Bueno, pero a ver, de repente a lo mejor el 31 de diciembre, te regalar unos calcetines para estrenar año nuevo, obvio se vale, a lo mejor en tus compras, compraste calcetines, entonces lógicamente sí, nada más que hay que tener mucho cuidado en las costuras, porque hay unos que tienen la costura arriba, hay unos que tienen una línea, y como decía, hay unos que tienen bolitas, entonces esos no se vale la pena usar. Sí, y que no sean deportivos, que no sean de hacer deportes, que no sean, si son blancos, hay unos increíbles que acabo de ver el fin de semana, que tienen unas rayitas doradas como brillosas arriba, nada más encuentren algo que vaya con su forma de ser, y que sea algo divertido, no luchen a perder. Aparte lo que me gusta es que es una moda muy creativa y muy fácil de hacer, porque muchas veces cuando queremos, vemos algo y decimos, me lo tengo que ir a comprar, si no es de esta marca, si no es de esto, entonces es algo realmente muy fácil, porque es reciclar las cosas que ya tenemos, o a lo mejor nada más comprar unos calcetines, pero es darle un look, darle una nueva imagen a la ropa que ya tenemos en el clóset, ¿no? Así es, y de verdad, atrévanse, yo la primera vez que usé este look me sentía muy rara, me vi cinco veces en el espejo antes de salir de mi casa y dije, sí, no, sí, no, y claro que sí, atrévanse porque se ve increíble. Hay que salir con seguridad, porque eso pasa muchas veces, que te pones algo nuevo, diferente, dices, chill, me lo pongo, no me lo pongo, pero les quiero decir que los diseñadores, no hay que hacerles caso, porque siempre dicen que están inventando las cosas y no es cierto, muchas cosas son recicladas, así como esta moda, y prueba de esto es que un ícono mexicano ya los había puesto de moda hace mucho tiempo, así es que vamos a ver una foto de nuestra queridísima Chimoltrupia. ¿Ven? La moda siempre regresa, guarden sus cosas. Bueno, Pau, ya como Mujer Maravilla se va a cambiar de zapatos rápidamente. Yo como Mujer Maravilla, para que vean un ejemplo clarísimo de que hay otros calcetines divertidos, son estos transparentes que les decía, y vean, ya, en un segundo, ahí está. Vean qué padres están estos también. Bueno, pues ya saben, calcetines y mucha energía para esta semana, se ven increíbles y nos vemos el próximo jueves aquí en Sale el Sol, ¡qué madrazo! Vamos a la siguiente sección, les dejo besos. ¡Suscríbete!